Y los indocumentados que esperan beneficiarse con el alivio migratorio del presidente Obama podrían ver frustradas sus esperanzas si alguna vez han sido arrestados por conducir bajo la influencia del alcohol. Juan José Méndez nos explica el caso de un hispano que cumplía con los demás requisitos, pero ya fue descalificado. De los 5 millones de indocumentados en Estados Unidos que se van a beneficiar con la acción diferida ODAPA, miles quedarían fuera de este alivio migratorio por errores cometidos en el pasado. César Cerón lamenta haberse tomado unos tragos de más y fue detenido por la policía de Los Ángeles por conducir bajo los efectos del alcohol. Unas tres cervezas que me tomé, pues simplemente me pararon y pues me arrestaron. Me dio tristeza pues porque pues estaba contento pues para que iba a calificar, pero pues no voy a poder calificar en Napa. César técnicamente era uno de los candidatos perfectos para que en unos meses pudiera legalizar su estatus migratorio. Lleva más de una década viviendo en este país y tiene un hijo nacido en Los Ángeles. Si un aplicante ha tenido una felonía, si ha tenido un DUI manejar ebrio o violencia doméstica o ha estado en la cárcel por más de 90 días, automáticamente va a estar descalificado de la DAPA de esta acción ejecutiva. El error le costará caro. Ahora tendrá que luchar por no quedar fuera y obtener un permiso de trabajo. Una media cosita que por un DUI no la quieren a uno ayudar a arreglar sus papeles. Indiscutiblemente esto se convierte en un claro ejemplo para toda la comunidad indocumentada en Estados Unidos que está esperando que entre en vigencia la acción ejecutiva. Hay que recordar que mantener una buena conducta moral es sumamente importante en este país. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV.